La Policía Nacional trasladó su operación represiva a los centros comerciales de Managua. Este miércoles detuvo en Galerías Santo Domingo a Leónidas Luques González, porque reclamó ante el despliegue policial en el centro de compras. Otro ciudadano fue capturado cuando filmaba la detención ilegal. La Administración de Galerías emitió un comunicado aclarando que ellos no solicitaron la presencia policial, que más bien está ahuyentando a los clientes. Esto obviamente es una violación flagrante a los derechos humanos de las personas y también de los propietarios, porque están violentando el derecho a la propiedad privada. Dentro de la Ley 872 de la Policía Nacional, que regula todo el andamiaje de esta institución, no existe ninguna prohibición de ley en la cual determine no filmar o no grabar un acto policial. Este miércoles continuó el juicio en contra de los líderes del movimiento campesino, Medardo Mairena y Pedro Mena, acusados sin pruebas del asesinato de cuatro policías en Morrito. La Fiscalía involucró en el caso a Luciano García, director de Hagamos Democracia, señalándolo de financiar los tranques y proveer armas industriales y artesanales. Los cargos fueron rechazados por el abogado defensor Julio Montenegro, quien aseguró que esta es una estrategia del régimen para fortalecer el caso y empujar a un fallo de culpabilidad. En los juzgados de Managua también presentaron a Jonathan López, líder universitario de la UNAM Managua, junto a otros cinco estudiantes que sobrevivieron el ataque paramilitar contra la Iglesia de la Divina Misericordia. Mientras tanto, el juicio contra Yubranc Suazo, líder del movimiento 19 de abril en Masaya, fue reprogramado para el 31 de enero del 2019. Las Madres de Abril emitieron un manifiesto titulado Por la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral. En el documento piden que los autores directos e indirectos de los crímenes de lesa humanidad sean investigados y sometidos a la justicia. Las familiares de las víctimas exigieron a la dictadura Ortega Murillo el cese de todo tipo de represalias, contra ellas y sus familiares. La asociación también exige el desmantelamiento de los paramilitares y rechaza cualquier amnistía que pretenda dejar sus crímenes en la impunidad. El gobierno presentó este viernes ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para implementar su política de reconciliación. Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, reaccionó aclarando que antes de proponer cualquier política de Estado que busque una pretendida reconciliación, debe implementarse un proceso de verdad que conlleve el reconocimiento de responsabilidades, la sanción de los responsables por la justicia, la reparación de las víctimas y las reformas institucionales para restituir la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. La comunicación remitida al canciller Denis Moncada cierra diciendo que esos procesos no pueden imponerse por ley. Los obispos de la Iglesia Católica concluyeron esta semana su encuentro anual de tres días y decidieron postergar su tradicional mensaje pastoral para el mes de diciembre. El silencio momentáneo contrasta con la campaña de acoso y desprestigio que la dictadura Ortega Murillo ha desplegado contra las autoridades eclesiásticas. Las expectativas sobre su rol futuro como mediadores de la crisis sociopolítica serán aclaradas hasta la difusión del pronunciamiento. Daniel Ortega canceló a última hora su participación en la Cumbre Iberoamericana de Presidentes en Guatemala. Hace menos de dos meses, Ortega también canceló su comparecencia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Estas ausencias evidencian el creciente aislamiento internacional en que se encuentra la dictadura como resultado de la represión mundialmente repudiada. La Cumbre deliberó sobre la crisis migratoria de la región con la participación del rey Felipe de España, el jefe del gobierno español Pedro Sánchez y otros 16 jefes de Estado de la región. En México, la caravana de migrantes llegó a la frontera de Tijuana con Estados Unidos. Alrededor de 800 personas arribaron en buses al puesto fronterizo, donde pretenden solicitar asilo. Estados Unidos cerró algunos accesos en las garitas que conectan Tijuana y San Diego. Más elementos de las Fuerzas Armadas se desplegaron en la zona. Estos soldados forman parte de los 5.600 que la administración de Donald Trump envió a Texas, Arizona y California para rechazar la caravana. De regreso a Nicaragua, el nuevo embajador estadounidense Kevin Sullivan arribó al país el miércoles y presentó sus cartas credenciales ante el canciller Denise Moncada. Sullivan dijo que su agenda de trabajo promoverá la democracia, la prosperidad y la seguridad en Nicaragua. Mientras tanto, en Washington, está previsto que en los próximos días se aprueben las sanciones directas contra el régimen de Daniel Ortega a través de la llamada Ley Magnitsky-NICA, una fusión de la NICA Act de la republicana Ileana Rosletinen y otra iniciativa promovida por el senador demócrata Bob Menéndez.